Y este es nuestro foro, el foro 6 de Televisión Azteca, donde se hacía una tras otra el programa de Paco Stanley, donde se han sentido distintas energías de diferentes personas. Pero para hablar de esto más a fondo, David Rojas, fantasmólogo, nos acompaña. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo se libera un alma para que no esté rondando y encuentre su paz y su luz y su descanso? Ok, primeramente tenemos que saber con qué tipo de espíritu estamos lidiando. Hay varios tipos dentro de lo que es esa dimensión desconocida, que están, por ejemplo, los descarnados, que son los que pisaron la tierra, que interactuaron con nosotros, que pudieron tener algún tipo de comunicación y evidentemente son los que tratamos de contactar. Pero también existen otro tipo de espíritus. ¿Como cuáles? Como que son los del alto astral, que podemos llamar como ángeles, o los del bajo astral, que serían los demonios. No queremos meternos con ese tipo de espíritus. Es sencillo también meterse con ellos. Aparte es peligroso. Es como, ay, ahorita le llamo a no sé quién, ¿no? Aparte es peligroso. Por eso la famosa Ouija también se le tiene mucho respeto y se le tiene que tener un alejamiento, porque no sabes con qué tipo de bicho te he puesto para ahí, ¿verdad? Pero si nos concentramos con los descarnados, que son los seres vivos que interactuaron con nosotros, como por ejemplo en el caso de Paco. Él, yo lo conocí, hicimos programas juntos hace bastantes años, en los ochentas, y él era una persona muy comprometida y sobre todo que era muy creyente del mundo, de la vida después de la vida. Y él era mucho más cómodo en un foro de televisión que en su propia casa. Él mismo me lo decía yo estando en un foro. Entonces, no dudo nadita que aquí en el foro pueda suceder algo, haya sucedido algo y pueda suceder en este momento algo. Claro, la gente que amó su profesión además, que amas la televisión, que no puedes vivir sin eso, pues yo no dudo que vengan y visiten también, porque extrañan eso. Por supuesto, pero sin embargo creo que también tenemos que ver cuando se trata de lo que son los fantasmas, que llamamos fantasmas parásitos, que son los que ya están ahí cuando nosotros llegamos, o cuando son fantasmas que son familiares o que son algún pariente, algún amigo que no ha trascendido por alguna parte. ¿Por qué no han trascendido? Hay varias hipótesis. Hay una, que es la más aceptada, que es cuando no saben que están muertos. Cuando hay impactos emocionales. Ojo, esto es muy importante. Los impactos emocionales más fuertes que puede tener un ser humano son dos, al momento de nacer y al momento de morir. Son esos impactos. Esas muertes por accidente, como la de Paco también. Efectivamente, y bueno, eso mantiene al espíritu, digamos, en una especie de incógnita, tal vez un poco perdido. Por eso dentro de lo que es la iglesia, y no me estoy metiendo con religiones, yo respeto todas las religiones, pero dentro de lo que es la religión de la iglesia católica, apostólica y romana, por eso hacen lo que llaman el novenario, porque dicen que tarda nueve días en salir, en trascender el espíritu. A ver, David, nos queda un minuto. Yo quiero que nos digas, porque hay mucha gente en su casa que te va a seguir todo lo que tú aconsejes, para liberar un alma que sí fue parte de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestra vida. Exacto, que no se trata de bichos externos. O sea, tratar de, por ejemplo, darle luz a un hijo, a un hermano, a un padre. Bueno, primeramente hay que tener comunicación con esa persona. O sea, hablarle, porque si algún día tuvo interacción con nosotros en toda la tierra, es un ser inteligente. Ese ser, una, la luz, muy importante. Otra, la religión. Esto es muy importante, te repito, no importa si eres musulmán, judío, católico, qué sé yo. La religión, tener un contacto divino. Eso es muy importante. Y otra, tener un retrato, una fotografía de aquella persona fallecida. Y, por último, de nuevo, un apoyo. Un apoyo que nos esté ayudando para que esa persona trascienda. Acuérdate que no es liberarlo, porque no está preso. Se puede ir en el momento que él quiera. Sin embargo, él no sabe que está muerto. Es muchas veces ese el tema. Entonces, tenemos que decirle... Cantamos por él, cantamos algo que le gustaba. Efectivamente, y sobre todo decirle, ya no perteneces a este plano espiritual. Tratarlo de persuadir de que ya no pertenece. Nosotros estamos en una tercera dimensión, pero hay hasta 12 dimensiones. Entonces, es muy importante tratar de que este ser, este espíritu, pueda trascender del otro lado. Encuentre su camino. Gracias, David Rojas, por estos consejos. Un placer. Muy interesantes, nos habían escrito muchísimo. Ahí están.